Buenaventureros, hoy voy a enseñaros una de mis aficiones, especialmente adquirido fuerza después del coronavirus y ha sido la de hacer senderismo nocturno. La verdad es que después de esos meses en los que no se podía salir de casa, ahora más que nunca aprovecho la oportunidad de salir al monte, aunque sea de noche. No sé lo que va a salir de este vídeo porque no tengo buen material, como ya sabéis. Bueno, ahí de fondo ya se ven algunas luces, el atardecer, ojalá se vea tan bonito como lo estoy viendo en la pantalla. Y bueno, básicamente lo que os pueda enseñar con el frontal. Conmigo siempre viene Eris, le he puesto todos los collares reflectantes que he encontrado para verla en la oscuridad. Estamos en uno de sus sitios favoritos, así que cuando pasemos de este camino ancho a la senda se perderá, se irá a hacer sus cosas, estará un tiempo por ahí y volverá. Así que ambos disfrutamos. Estamos en el mes de diciembre, pero no hace mucho frío. Me atrevería a decir que no hace nada de frío, lo que es para mí. Luego cuando me siente os diré qué sensación tengo. ¡Ah! Ya está ella oliendo cosas sin parar. Bueno, pues aquí empieza la senda, como os decía. Vale, pues nos toca subir por esta montaña. La ruta, he de decir que la conozco muy bien, si no, no iría por esta trocha, iría únicamente en caso de hacer una ruta nocturna por caminos más o menos anchos. Pero vamos, esto lo conozco como mi casa, porque en parte así lo siento, parte de mi casa. Son un par de kilómetros. No voy a grabar todo, evidentemente. Más que nada, aparte de por no aburriros, por no matarme, que últimamente estoy algo torpe y he sufrido un par de caídas. Bueno, esta cosa que tanto gusta la gente, que son las luces de fondo, por un lado, por otro, queda bastante bonito, la verdad, de aquí a un ratillo tendré mejores vistas respecto a luces. Ahora, pues como veis, todo camino, muy estrecho, apenas se ve la senda porque hay bastante roca, y bueno, pues a disfrutar. Bueno, pues ya llevo un ratito caminando y estoy en la parte más alta de la montaña y creo que es un buen momento para enseñaros esto. Bueno, no soy muy amigo de las luces, pero aquí las tenemos, todos los pueblecitos que tengo, bueno, como a 10-15 kilómetros, no muy lejos, la verdad. De hecho, oigo el ruido de la carretera y demás. Todavía hay un poquito de crepúsculo y aquí, pues esta población que es un poquito más grande y estos son casas de campo. hasta aquí, más casas de campo y a donde estoy yo, voy a encender la luz. Bueno, como veis, monte, 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 se pierde la luz por ahí bajo esta eris que se refleja su collar y aquí estoy yo. Bueno, pues uno de mis momentos favoritos es sentarme aquí en esta cima y meditar, pensar, reflexionar, simplemente no hacer nada. Hoy, pues esto es lo que acontece, una merienda. Bueno, algo curioso es que me he encontrado con otra gente como yo, por ahí, haciendo su senderismo nocturno. Yo, insisto, es algo que no recomiendo, salvo que tengan mucha experiencia en la montaña y conozcan muy bien el sitio. Es peligroso, ¿vale? Perderse de noche es bastante peligroso. No recomiendo para nada esta actividad, salvo que tenga cierta experiencia. Bueno, ahora sí, con el estómago lleno, vamos a ver realmente qué llevo por si me pierdo en la montaña por la noche. Básicamente llega un momento en el que estás perdido y dar vueltas por ahí es lo menos aconsejable porque al final derrochas toda la energía, no encuentras nada, te puedes caer con los nervios, bueno, hacerte daño. Bueno, entonces llega un momento en el que muy prudentemente hay que decidir cobijarse en algún sitio y esperar a que amanezca y entonces buscar ayuda, buscar un camino, buscar un sitio con cobertura, etc. Y bueno, pues aquí en mi mochilita llevo, bueno, pues aparte de mi típica navaja y demás que ya os enseñaré en otro vídeo, para la noche súper importante, manta térmica, ¿vale? Esta pequeña herramienta que nos cabe en una mano nos puede sacar de más de uno y de más de 100 apuros. Si queréis un día hago un vídeo específico sobre ello, hay 400 millones en internet, así que no voy a ahondar mucho. A mí llamadme maniático, pero como salgo mucho por la noche, llevo siempre un frontal de emergencia. La falta de uno o dos y evidentemente la luz del móvil, la cual intento utilizar poco porque lo que más me interesa en el móvil es la batería. ¿Y qué más tenemos por aquí? Súper, súper importante para la noche. Bueno, un chaleco reflectante. ¿Por qué? Si encuentro un camino que da una carretera, ideal llevar el chaleco reflectante, que nos vean súper bien. Faltaría que nos perdiéramos en el monte, no nos pasará nada, acabamos en una carretera y acaben multándonos o peor todavía, teniendo un accidente. Y bueno, aquí dentro, siempre, 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 sea de noche o de día, evidentemente, botella de agua, en este caso litro y medio, más que suficiente para una excursión de un día. Y una manga extra, muy importante, si se nos hace de noche, baja un montón la temperatura, teoría de las capas, un jerseycito de lana, me encanta la ropa no técnica, que abriga un montón. Y por último, ultimísimo, tengo por aquí abajo, más ropa. Un cortavientos, igual, es además súper impermeable, aparte de mi chaqueta, que es totalmente impermeable, un cortavientos impermeable para tener otra capa extra. Yo creo que con la ropa que llevo puesta, el jersey extra, la manta térmica y el cortavientos, no moriría de frío. Bueno, básicamente eso y algo de comida sería ideal, pero no lo más importante. Alguno me vais a preguntar. ¿Tienes algo para hacer fuego? Sí, tengo varias cosas. ¿Por qué no las enseño? Porque hacer fuego en el bosque es súper peligroso y, por lo menos en esta parte del mundo, creo que totalmente innecesario. No obstante, pues ya haré algún vídeo sobre cómo hacer fuego de supervivencia y en qué casos hacer fuego. Ya estoy otra vez en la senda que me lleva al camino. Esto ya es un sitio más o menos seguro para grabar en movimiento. La verdad es una pasada. Por la noche, cuando sales a caminar, te fijas en otras cosas. Antes he visto una tarántula que se estaba escondiendo en su madriguera. Me ha encantado, pero claro, sacar el móvil, grabarla, era imposible. Por la noche, al alumbrarlas con el frontal, se le ven los ojos verdes brillantes. Por eso las diferencio. A veces también se oyen ranas, las puedes ver, algún sapo, cuando hay humedad. Algún zorro también me he cruzado, jabalíes, cabras, depende de qué zonas. Bueno, bueno, pues la noche es una pasada. La tranquilidad, las estrellas. Es otro mundo. Me encanta. Y bueno, si alguno se está preguntando si tengo miedo a que me aparezca algún loco, pues sí. Pero bueno, de momento sobrevivo. Hace cosa de un mes, en este mismo lugar, nos dispararon por la noche, a Eris y a mí. Aquí, enchufamos el frontal en modo ráfaga, dejaron de disparar. Imagino que oyeron algo y a ciegas, pues eso, lanzaron unos tiros. Y algunas veces, pues sí que he visto, pues gente por ahí que deambula a oscuras, coches que no sabe dónde van, que se paran en un descampado, están cinco minutos, viene otro coche. Depende de las zonas, sobre todo si estás relativamente cerca de la ciudad, a veces puedes encontrarte situaciones raras. Pero bueno, en mi caso, cuando veo algo raro, apago la linterna, me quedo en la oscuridad y cuando se van, pues ya retomo mi marcha. Y bueno, pues hasta ahora, todo ha ido bien. Bueno, ventureros, pues hasta aquí la ruta. Os voy a grabar esta última parte del vídeo en el coche porque me parece que es un consejo súper importante. Y es el siguiente. Cuando voy solo de ruta, siempre, siempre, siempre tengo una persona de confianza a la cual le digo dónde estoy y a qué hora más o menos voy a llegar. Incluso muchas veces le voy enviando diferentes localizaciones, depende del tipo de ruta que vaya a hacer. Así que es súper importante primero hacer eso y luego, evidentemente, también para que no alerte al 112, pues decirle que ya estás a salvo. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Os mando un saludo. Espero que me dejéis por ahí bajo vuestros comentarios. ¿Qué os parece el equipo para llevar en la mochila de noche? ¿Qué os parece esto de hacer rutas nocturnas? Y bueno, si os apetece contarme alguna que hayáis hecho, encantadísimo de leeros, responderos, etc. Un saludo, aventureras y aventureros.